¡Uh, uh, uh, la vaca manta! ¡Oh, uh, 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 oh, ¡uh, uh, uh, абсолютно no! ¡K tempestó en las materias y de sombridad, verdader corazón, de Dios, ¡y sinón! corón también gasto en tor es decir que todos tenéis documentos de edad, familias mi perro mi perro es mi mejor amigo mi vaginator plus tenéis certificado del médico, filmado sí, sí, que estamos locos se va a volver loca el manícola yo grito un lema y lo repetís en plan maní ya podemos, venga ni una gorra ni una gorra sin su bata manta ni una gorra sin su bata manta ni un pajillero sin su pajilleito ni un pajillero sin su pajilleito que vote, que vote, que vote, que vote que vote, que vote, que vote ninja púrpura que vote, que vote, que vote ninja púrpura que vote, que vote, que vote ninja púrpura libertad, Anselmo libertad, Anselmo libertad, Anselmo ¡Libertad! ¡Anselmo! ¡Libertad!